Regresamos a primera página, son las 6.47 de la mañana, gracias a ustedes por acompañarnos en este punto de encuentro informativo y es momento de iniciar con nuestras entrevistas, por ello recibimos al Coronel Presidente del INAME, Coronel Pereira, bienvenido, muy buenos días, bienvenido a primera página. Gracias Rosa, igualmente feliz mañana, muy agradecido por estar en tu programa y al canal, de verdad ustedes son los que nos ayudan a difundir la información meteorológica, la información de gestión de riesgo sumamente importante, principalmente en este momento que iniciamos el periodo de lluvia oficialmente en Venezuela, aunque comentábamos a las que fuera al aire que había precipitaciones desde enero este año y vamos a explicarlo por qué. Ha sido atípico el tema de las lluvias en nuestro país y causa también muchísima preocupación en aquellas personas que viven en zonas cercanas a los ríos, por el tema de las crecidas y porque ya hemos tenido eventos en referencia a la crecida de ríos que causan estragos en nuestro país. Y también para crear alerta y conciencia sobre la prevención, la alerta, cómo viene este fenómeno, la niña, por qué ha durado tanto, es unas lluvias atípicas las que se han venido presentando y cuánto tiempo van a estar presentes en nuestro país. Bueno, primero te comento que gracias al sistema de gestión de riesgo que tenemos en Venezuela, nos hemos preparado con respecto al periodo de lluvia y cuando entramos en el periodo seco para el periodo de los incendios forestales, que este año, a Dios gracias, estuvieron muy por debajo del promedio debido a las precipitaciones asociadas al fenómeno la niña. Se preguntarán, ¿qué es la niña? Bueno, la niña es un enfriamiento del Pacífico y un calentamiento atípico del Atlántico, muy contrario o todo lo inverso al niño. El niño trae a Venezuela sequía y es un enfriamiento del Atlántico. Al tener aguas más frías, tenemos menos evaporación, eso es cuando el niño. Cuando la niña, tenemos aguas más calientes en el Atlántico y en el Mar Caribe. Al tener una mayor evaporación, tenemos mayor formación de nubes y precipitaciones. Cambia completamente, estas son las claras señales del cambio climático. Ya es irreversible, tenemos que prepararnos a esta variabilidad del clima, es decir, más eventos de precipitaciones o más eventos de sequía. En este momento, gracias a Dios y desde el año pasado, tuvimos esas precipitaciones desde el mes de julio por encima del promedio. Ya la Organización Meteorológica Mundial y todo lo que es el Centro de Investigación del Fenómeno del Niño, igualmente que nosotros en el INAME, a través del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ya estamos monitoreando el debilitamiento de la niña. Es decir, hasta julio estamos pronosticando precipitaciones en algunas regiones por encima del promedio. Ok. ¿Qué regiones serían las más afectadas? Por ejemplo, en este momento los Andes, sur del lago de Maracaibo, Apure, Amazonas y el sur de Bolívar. Tienen precipitaciones por encima de lo normal. De hecho, te comento, Rosa, y audiencia, para el Estado Lara, un embalse llamado Dos Cerritos, tenía casi 25 años que no aliviaba para el mes de mayo. Y en este momento está aliviado debido a la cantidad de precipitaciones que se registró en el Estado Lara también. Porque veníamos de la otra cara, ¿no? Años de escasez de agua, que incluso había sido parte de algunas de las causas por las que se anunciaba el tema de la falta de agua. Ahora inició el periodo de lluvias. Muchos obviamente también esperan que se restituya el servicio de agua potable en nuestro país, que también ha sido gravemente afectado. Pero respecto al tema que a usted le compete como coronel del INAME, presidente del INAME, vamos a repasar lo que es el mapa del inicio de esta temporada lluviosa. Y para que usted nos explique, cuando vemos muchas veces los gráficos del INAME, podamos entender con usted qué significa, cuáles son las zonas que deben estar más alertas. Por favor, vamos a ver la producción que nos coloque las láminas que nos ha traído el coronel. Vamos a verlas. La tenemos allí en nuestra pantalla, la están viendo. Hace referencia al mapa de inicio de la temporada lluviosa. Te comento, Rosa. En este mapa podemos ver cómo las lluvias en Venezuela se inician desde el sur hacia el norte. Ok. Es decir, movido por el sistema de la zona de convergencia intertropical. Recuerda, es un sistema de bajas presiones donde convergen los vientos alicio del noreste y del sureste, donde a partir de la primera quincena y segundo de abril se inician al sur del país y progresivamente va ascendiendo hacia el norte. Ok. Esto es la climatología de Venezuela. Ya para, lo hemos dicho, para el 15 de mayo, ya prácticamente todos los llanos centrales o llanos occidentales, partes de Garagua, de Carabobo, las precipitaciones principalmente se activan en horas de la tarde y de la noche. Recuerden, sistema principal de lluvia. En la siguiente lámina podemos observar cuáles son los sistemas metrológicos que afectan a Venezuela. Por ejemplo, tuvimos varias vaguadas, varias ondas cortas, que nos trajeron desde el mes de enero hasta el mes de mayo precipitaciones por encima del promedio. De hecho, prácticamente en algunas regiones no hubo este periodo seco ni tuvimos problemas con los incendios de vegetación. Tenemos también, por ejemplo, al sur del lago de Maracaibo, un fenómeno local, ahí se llama la zona de convergencia, una zona de convergencia local que origina el fenómeno del Catatumbo. Los relámpagos del Catatumbo tan famoso. Récord histórico. Ah, aquí estamos mejor, ¿verdad? Y la zona de convergencia, ya iniciamos el pasaje de ondas tropicales, las ondas del este, recuerden que son sistemas que se originan en el África, avanzan hacia el país y activan la zona de convergencia. Y nosotros también tenemos la influencia de ciclones tropicales, que se inicia la temporada oficialmente desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. En estas temporadas, que por suerte los huracanes no llegan hasta Venezuela, es importante también que la población conozca la protección que tiene el norte de nuestro país, que desvía quizás estos huracanes, pero siempre nos llegan estos coletazos que son importantes y cada vez están viniendo con más fuerza, ¿no? Lo estás diciendo. La clave es la prevención, Rosa. Sinceramente, nosotros en el Ministerio para Relaciones Interiores y en la Vicepresidencia de Obras Públicas de Servicios y de Seguridad Ciudadana y Paz, prácticamente nos activamos durante todo el año para preparar nuestras comunidades. En el siguiente gráfico podemos ver que es el sistema principal de la zona de convergencia, lo que hemos hablado. Convergen los vientos alicio del noreste y del sureste. Esto es lo que origina las lluvias principales en Venezuela. Y en la siguiente gráfica podemos ver que es una onda tropical. Oficialmente se inicia desde el primero de mayo hasta el 30 de noviembre. Entonces, prácticamente es una perturbación que viene por todo el Atlántico Tropical y se activan principalmente ahorita en la segunda quincena de mayo, hay que estar pendientes porque activan las lluvias igualmente sobre nuestro país. Quería comentarte también la siguiente, por favor, lo que has dicho. En los últimos años los ciclones tropicales cada vez son más fuertes, cada vez son más catastróficos. El año pasado fue muy atípico. 30 ciclones, Rosa, tuvimos que utilizar los nombres en el alfabeto griego. Llegamos hasta Iota, fueron 30 tormentas. La lista oficial son 21 nombres, nombres en francés, ahorita lo vamos a ver, francés, inglés y castellano. El huracán masculino y femenino, utilizamos 7 listas. La otra vez hablamos, me recuerdo de la historia, de estos nombres. Y bueno, se inicia como vienen las ondas tropicales, puede ser la semilla, estas ondas tropicales de un huracán, y luego al ganar energía se convierte en una depresión. Cuando pasan a tormenta tropical es que se le da un nombre de estas 7 listas seleccionadas por año. Cuando uno de estos huracanes es catastrófico, se elimina de esta lista. Vamos a ver el pronóstico de este año. Hasta Venezuela, por suerte, pues llegamos hasta tormenta tropical. Huracanes, por suerte, no se desvían. No, el año pasado se recicó mucho, varios, te voy a comentar lo del año pasado. De hecho, ya subió el promedio de la climatología en el área del Caribe y el Atlántico, el promedio. Es decir, anteriormente teníamos un promedio de 12 tormentas por año. Ahora lo subimos a 14 porque se está formando mucho el calentamiento global. Teníamos 7 huracanes y 3 pueden ser catastróficos. Aquí no es que se van a formar 24 tormentas, sino simplemente de las 14, 7 suben a la categoría de huracán y 3 pueden ser grandes huracanes. Ese es el promedio. El pronóstico de este año está por encima. Entonces, muy pendiente, aquí está. Ahora bien, usted menciona un tema que es muy importante para el mundo, el tema del cambio climático y cómo nos ha venido afectando. Desde el INAMED, ¿a partir de qué momento han venido advirtiendo de estos cambios en cuanto al tema de las lluvias en nuestro país, en Venezuela? El año pasado lo que vimos en el mundo fue una temporada de huracanes muy fuerte, muy atípica. Y usted nos dice que se espera que para este año incluso pueda ser igual o peor. Esas son las estimaciones. Bueno, te comento que el año pasado fue una temporada extrema, es decir, fue récord. Nunca se había alcanzado estos 30 ciclones tropicales para una temporada. Y estas son las claras del cambio climático. El cambio climático viene debido a el calentamiento global. La Tierra, como un sistema termodinámico, trata de buscar un equilibrio. Es decir, toda la radiación que se adquiere durante el día se irradia durante la noche. Pero debido a los gases de efecto invernadero que ha aumentado, de hecho hay una noticia por ahí de un iceberg, el mayor del mundo ya se ha desprendido de la Antártida. Estas son las claras señales, desprendimiento de las masas polares, derretimiento de nuestros caquetes polares y una pérdida al meta del nivel del mar. Tienes una mayor evaporación por tener mayor calentamiento. Entonces se te cambia todo el clima. Prácticamente vamos a tener más eventos niños, más eventos niñas. Y no vamos, Rosa, te lo digo del corazón, no vamos a tener, y audiencia, no vamos a tener, los países industrializados, el mundo, los países, de verdad, el capitalismo. Y perdona que lo nombre de esta manera. No va a revertir la situación del cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer, Rosa? Las potencias mundiales. Prepararnos. Lo único que nos queda es prepararnos, la prevención. Es decir, adaptarnos a la situación que viene. Y por eso lo importante de la modernización de nuestros equipos, de la preparación de nuestras comunidades, del trabajo que venimos haciendo con nuestras comunidades, con el pluviómetro comunitario. Que después, más adelante, vamos a hablar sobre estos sistemas, de verdad, bastante sencillos de preparar y donde tenemos un equipo bastante importante con la protección civil y administración de esas. Coronel, de ello vamos a estar conversando al regreso, pues ya el tiempo nos llama a una pausa. Importante lo que comenta y sobre todo crear conciencia sobre este tema que nos afecta a todos, como lo es el calentamiento global y que esperamos que las potencias que se reunieron a principios de este año, los países más contaminantes, Estados Unidos, países europeos, China, pues logren llegar a consensos y siempre es importante pues seguir con las demandas como población, cada uno de nosotros tiene ese deber de protestar, de demandar y de también actuar porque cada una de las acciones que nosotros también tenemos para el cuidado del medio ambiente son importantes y suman. Al regreso vamos a seguir hablando sobre el tema de las temporadas de lluvias en nuestro país, el fenómeno La Niña, cómo nos va a afectar. Usted también puede hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias. Etiqueta Primera Página, ya volvemos. La temporada de huracanes, de ciclones prevista para este año 2021 en el mundo y en el caso de Venezuela, cómo nos afecta el fenómeno de La Niña y también lo que son los coletazos o la formación de estas tormentas y depresiones tropicales. Sí, bueno, vamos a revisar lo de la temporada de huracanes que se inicia oficialmente desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. No quiere decir, por ejemplo, el año pasado tuvimos formación de tres tormentas en mayo, como lo hablamos anteriormente. Ha sido un récord la situación de los ciclones tropicales del año pasado. Ya finalizando, igualmente se formaron huracanes categoría 4 y 5 que afectaron a Centroamérica. Vamos a revisar los nombres de este año. Fíjese que hay una pregunta sobre eso. ¿Cómo hacen para escoger los nombres de los huracanes, de los ciclones? ¿Cómo se realiza? Vamos a ver la lámina que usted trajo. Te comentaba, los primeros nombres a las tormentas se la dieron los navegantes, los capitanes de los buques y esto es debido a que es la primera actividad que había en el mar y colocaban el santoral del día. Entonces, eso trajo un problema para un control. Aquí lo tenemos, un control. Y a principios de 1960 empezaron a nombrar los nombres, perdón, los huracanes por nombre de mujeres. Ok. ¿Sabes? Ese carácter indómito. Y un movimiento feminista en 1975 se quejó y como siempre las mujeres han ganado, se cambió por nombres masculinos y femeninos, puedes ver. Claro. Para no darle un calificativo negativo, pues el nombre de mujer, pues me parece... De hecho, todavía hay gente que dice, no, es que las tormentas, los huracanes con nombres de mujeres... Me parece una buena decisión. No, pero... Como Catrina, pero no, en realidad no tiene nada que ver. Entonces, ves que son nombres en francés, inglés y castellano, masculino y femenino, utilizamos siete listas y en orden alfabético relativo, ¿ves? Entonces, podemos ver Ana, un nombre en español, Ville, inglés, Claudé en francés, y lo escogemos en la reunión de huracanes que hacemos el año previo en el mes de marzo. Utilizábamos anteriormente, podemos ver en la parte de abajo... Sí. ...el alfabeto griego, pero también nos trae problemas. Lo hemos eliminado y tenemos una lista adicional. Sí. Y eso lo estamos haciendo a partir de este año. Entonces, podemos ver cómo prácticamente nos preparamos, esto es, la prevención, la gestión, ya de hecho en el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de nuestro Viceministerio de Gestión de Riesgo, estamos trabajando fuertemente para, en nuestras áreas de costa, hacer rutas de evacuación de huracanes. Te comento, el huracán, en otras partes del mundo le dicen ciclón, tifón, le dicen en el Asia. Huracán lo llamamos nosotros aquí en el Atlántico y en el Caribe, debido a nuestros ancestros indígenas, que llamaban al dios de las tempestades, huracao, huraquén y huraquín. Es decir, el nombre huracán lo utilizamos nada más aquí en América, en otras partes le dicen de otras formas. Entonces, sepan que el huracán es aquella tormenta que ha superado los 118 kilómetros por hora. En los últimos años, y tú lo comentaste muy bien, los huracanes son más catastróficos. Hemos tenido huracanes más categoría 4, 5. De hecho, estamos evaluando si subimos, es la escala San Firancinso, que es la escala que utilizamos después cuando llegan a huracán. Incluso se está estudiando elevar esa escala. A 6 y 7, porque es que ya tenemos huracanes como María, como Catrina, como Gilbert, como Mish, como Iota el año pasado, que son catastróficos, es decir, que afectan a nuestras poblaciones de costa, el Golfo de México, Centroamérica, las Antillas mayores, menores. Entonces, tenemos que prepararnos porque ya esto es irreversible. Vamos a tener ellos, ellos van buscando cómo dispersar ese calor. Esto es una máquina perfecta de dispersar calor, los huracanes. Porque es tan fuerte el calentamiento global que la atmósfera busca un sistema y son los huracanes. Dicen que la naturaleza es perfecta y busca crear el equilibrio y la limpieza también. Exactamente. Poner todo en su orden. Tratar de buscar el equilibrio, tratar de buscar prácticamente que toda la temperatura que adquiera pueda ser irradiada. Gracias a esta parte de los gases de efecto invernadero, es que hay vida en la Tierra. Recordemos eso. Nosotros en el INAME de Rosa nos hemos preparado y ya el mapa mundial de riesgo, es sumamente importante que evaluemos esta presentación, este mapa, va a estar disponible en la página web nuestra. Recuerde, iname.gov.be y mijp.gov.be de nuestro ministerio. Vean que ya el mapa mundial de riesgo considera que por lo menos un ciclón tropical pasará sobre las costas o cerca de las costas de Venezuela. Por eso nuestra preparación, por eso nuestra información y por esto el agradecimiento a Glovisión, a los medios privados y públicos para difundir esta información. Porque esta es la preparación, esto es lo que necesitamos darle a nuestra población para que sepa. Es decir, lo mejor es estar informado. Claro. Damos aviso, damos alerta y lo importante es que estos sistemas... Y que las alcaldías y todos los mecanismos de prevención y riesgo puedan tomar las precauciones con el tema de la limpieza de quebradas, el monitoreo. Ahora vamos a hacer también, coronel, lo invito a que responda a algunas preguntas que tiene nuestra audiencia o inquietudes respecto a la situación en sus estados. Fíjese que nos han escrito muchísimo de los llanos por el tema de las inundaciones. Una de estas preguntas la hace el señor Ramón Ramos, que dice, ¿Qué sabe usted de la situación en Guadalito, Estado Apure? En referencia al terraplén, motivado a las lluvias, algunas zonas se encuentran sin luz. La full, dice, del terraplén de defensa, full llena de agua y que corren el riesgo de picada de culebra. La población de Guadalito se encuentra inundada por la llegada de las lluvias y algunas están sin luz. ¿Quiere también hacer algunas denuncias? De hecho, ya activamos, estaba el viceministro de gestión de riesgo y protección civil desplegado allá en la zona de los Llanos, en Zulia y en los Andes, porque como hablamos anteriormente, ya tenemos precipitaciones desde el mes de febrero de manera fuerte en estas regiones. Prácticamente, y es lamentable, nosotros somos los que hemos creado el riesgo, Rosa, en el sentido de que no hay desastres naturales, hay desastres socionaturales. La naturaleza lo que nos está dando es eventos extraordinarios debido al calentamiento global. Entonces, ¿quién construye la ribera de los ríos? ¿Quién construye la ladera de las montañas? Nosotros. ¿Quién construye sin un ordenamiento y sin ninguna conciencia con respecto a la crecida de los ríos, al deslizamiento de las tierras? Y eso estamos en un ordenamiento, prácticamente, no solamente en la preparación de las comunidades y los sistemas de alerta temprana, que es lo más importante. Medir la gestión de riesgo es muy difícil. Que tú digas, se salvaron el año pasado 50 personas porque avisamos a tiempo de las lluvias. Eso no se puede llevar porque prácticamente es imposible. No, simplemente es evitar, es decirle... La prevención. Por eso el pronóstico en la mañana que ustedes manejan, el pronóstico que estamos difundiendo, porque le decimos a la persona, no salga, perdón, no le decimos que no salga, sino le decimos, en la tarde va a llover de manera torrencial con descargas eléctricas. Usted toma la previsión, sale en la mañana y en la tarde. Ya estamos con los sistemas de alerta, los sistemas de aviso, prácticamente, ya la comunidad y ahora, le digo, la aplicación cuadrante de paz, que pueden bajarla para sus teléfonos Android y todos los teléfonos inteligentes, va a estar el pronóstico del tiempo y va a estar el alerta o el aviso. Es sumamente importante que bajen esta aplicación de cuadrantes de paz, donde ustedes pueden tener la información en gestión de riesgo y principalmente esta parte de las lluvias, un alerta, un aviso. Estamos ahorita activando completamente todo el sistema. Igualmente, a través del B911, ustedes pueden informar, es sumamente importante la retroalimentación, porque la preparación es sumamente importante, que las comunidades estén preparadas y lo del pluviómetro comunitario que te estaba comentando. En la lámina que vamos a ver de los sistemas, la siguiente. Si producción nos ayuda, la de los sistemas, que es la última que tenemos en la presentación que usted nos envió. Sí, antes de la de riesgo, bueno, te comento, Rosa y audiencia, Venezuela en los últimos 20 años y principalmente el Inamé, que fue creado hace 14 años, hemos modernizado, no, donde están los instrumentos meteorológicos, era después de los ciclones tropicales. Esta vamos a comentarla ahorita, que es el rango de precipitación. Y que el tiempo se nos acaba, Corona. Ah, ok. También tenemos preguntas, vamos a ir entonces. Vamos a hablar, así como no, adelante. Vamos entonces conversando, usted nos comentaba sobre este tema tan preocupante de los instrumentos. De los instrumentos, los pluviómetros. De los instrumentos. Te comento, con tubos PVC y botellas plásticas, estamos haciendo unos pluviómetros artesanales. Ok. Y vamos a las comunidades, tenemos nuestros pluviómetros técnicos de transmisión satelital y todo, que hemos instalado cerca de 500 estaciones. Este, digamos, es para que la gente haga su monitoreo en su comunidad, en casa. Correcto. Para que sientan las precipitaciones en el sentido de la medida, cuáles son los valores peligrosos para ello, hagan su mapa de gestión de riesgo, hagan su sistema de evacuación. ¿Quién va a buscar al señor Pedro, que está en una silla de ruedas? ¿Quién va a sacar a la señora María, que está en la cama? Es decir, cómo organizarse en las comunidades en caso de lluvias torrenciales. Eso lo estamos haciendo a través de los sistemas de comunicación y prácticamente hemos modernizado todo el Instituto Nacional. Tenemos radares meteorológicos, estaciones automáticas. ¿Y cómo sería el plan de evacuación? ¿Dónde serían los albergues? ¿Esto está disponible? Como usted nos está mencionando que esto viene en aumento, pues me imagino que también la previsión va abarcando cada vez más escenarios, ¿no? Siempre midiendo el escenario más catastrófico para prevenir. Correcto, Rosa. Estamos cada día trabajando más con las comunidades, bajando aún más hasta los jefes de calle, que ellos organizen y sepan cuál es la ruta de evacuación, cuáles son sus zonas más vulnerables, a dónde no tienen que ir en caso de unas lluvias torrenciales y cuál es la mitigación. No solamente la ruta, sino empezar a trabajar con nuestros organismos, con las alcaldías, con la protección civil, municipal y estadal, dónde está su riesgo para mitigarlo. Es sumamente importante. Coronel, fíjese, hay otra pregunta. Nos la hacen llegar distintos usuarios de la audiencia y también desde la cuenta Ecoprácticas. Buenos días, excelente invitado. Importante mencionar que con la deforestación minera del arco minero en Venezuela se agrava el cambio climático. A propósito de ello, pues también nos preguntaba uno de los usuarios cómo hacer, qué tanto puede afectar el tema de la deforestación en el arco minero y otras actividades realizadas por el hombre en el cambio climático en Venezuela. Bueno, te comento que hemos evaluado, tenemos estaciones allá en la parte del arco minero y estamos en la parte de reforestación en algunas áreas. Lamentablemente en Venezuela la gran cantidad de incendios forestales son originados por nuestra cultura de conucos. Es decir, es muy poco el bosque tropical que se nos quema de pino o de árboles autóctonos nuestros en la temporada de incendios. Es más los incendios por esa quema de sabana que nuestros agricultores de conuco queman la tierra para llenarla supuestamente de más nutrientes. Y ha sido entonces constantemente en el ministerio, estamos monitoreando también los sistemas de incendios, podemos desde el satélite ver el núcleo de incendios y ahí se activa nuestro sistema de alerta. Prácticamente, pero sí atendiendo, Rosa, tenemos con el ministerio de ecosocialismo, tenemos un plan de recuperación de nuestras cuencas y de recuperación de nuestros bosques con árboles frutales, meray, cacao, guanábana, mango. Es decir, prácticamente mejorar también nuestra flora y principalmente la parte de alimentación. Como prevención. Coronel, se nos acabó el tiempo, pero ya para finalizar, la población entonces atenta con qué meses sería, digamos, donde hay que tomar mayor prevención a partir de ahora, de este mes de mayo. Muy buena tu pregunta. ¿Hasta cuándo? Ya para cerrar. Sí, a partir de agosto, septiembre es cuando vienen los picos de precipitación más fuerte. Cuando se activan aún más los ciclones tropicales y cuando son los meses más activos. Entonces, pendiente, agosto y septiembre, que es alto invierno tormentoso. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos otra ocasión para reunirnos antes de que inicie esta temporada en agosto y septiembre con más fuerza. A ustedes, gracias por estar con nosotros y hacernos llegar siempre sus preguntas, sus comentarios. Están junto a nosotros haciendo este espacio, este punto de encuentro informativo interesante. El tema de la prevención, el tema del cambio climático, que además de la pandemia es otro de los graves problemas en nuestros tiempos. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Gracias.